Yo te veo y pienso, vos vienes unir Hoy, que ya no estamos juntos tú y yo Como quisiera que vieras con mis ojos Y sintieras todo lo que yo siento por ti Aunque el destino nos alejó Cuando nos separó, lucharía hasta el fin Daría todo por ti Solo depende de ti y tu sentir Yo estaré esperando por ti Tantas cosas que pudieron ser Pero no llegaron a suceder Dime por qué, por qué no intentar algo más Es que acaso no te importó ya Aunque el destino nos alejó No nos separó, lucharía hasta el fin Daría todo por ti Solo depende de ti y tus sentí Solo depende de ti y tus sentí Yo estaré esperando por ti Aunque no siempre será así Aunque no siempre será así 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 No 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 No